¡Suscríbete al canal! ¡Guay, casi acabada! Tengo que coger más piedra para terminar el tejado y si este capítulo voy a terminar el tejado por fin y no voy a hacer eso del portal de momento, al menos no del todo, podré empezar un poco. ¡Qué guay! Veo un montón de cosas ahí por abajo. Creo que esto se debe a que estoy grabando un disco duro externo y por tanto tardo un poco más en cargarse. ¡Uh! ¡Hay bichos aquí abajo! Tardo un poco más en cargarse el mundo. El Java no es el motor gráfico más exitoso que digamos que existe en el mundo. Pero bueno, el caso es que yo quiero más piedra y la voy a conseguir porque soy así de guay. Y además necesito... no, necesito más picos. Tengo bastantes. Lo que sí que... vale, sí que tengo comida. ¡Ah! No sé... no sé ni qué digo. Bien, aquí estamos de nuevo en Minecraft. Me han comentado que el percance este que tuve con el Silverfish es bastante extraño porque encontrar un Silverfish en su hábitat natural es... Tiene una dificultad similar a la de encontrar un diamante. No, ni siquiera... tiene menos probabilidades de encontrarse que un diamante. No sé si se me escucha bien detrás de esta música. No sé si lo tenga demasiado alto. Ahora tengo una configuración de audio un poco distinta. Metí un... no sé si ya lo comenté, creo que no. Metí un jack desdoblificador. Esa palabra existe. Vamos, un desdoble de jack de 3,5 milímetros en mi tarjeta de audio. La posterior, la superior, no la uséis para nada. Son bastante malas en todos los peces. Metí un desdoble, por tanto, y en una de las entradas metí la entrada de estos auriculares con los cuales grabo, que tienen un micrófono. Y en la otra metí unos auriculares más guays, que son más pro. Son unas... los otros creo que son unos... ahora lo digo. Sí, son unos Bayer Dynamics que son la hostia. Se escuchan de una manera brutal. Incluso el Crab Duty con estos auriculares parece un juego bastante realista, con esas explosiones y todo. Porque los auriculares que tengo yo ahora, con los que grabo, son de Sennheiser, que es una marca bastante buena. Pero en comparación pierden muchísima calidad hacia Bayer Dynamics. Bayer Dynamics tiene una calidad brutal. No sé cuánto me habrían costado esos auriculares. Ni siquiera recuerdo cuándo los he comprado. Seguramente hace muchos años, porque tienen una pinta de ser auriculares bastante viejos. Y ni siquiera recuerdo cuándo los usaba. Lo cual es bastante decir, porque yo suelo recordar toda la informática y gadgets de estos que uso. Aunque bueno, los auriculares no son unos gadgets. El Sennheiser sí que lo recuerdo. Valió más o menos 100€. Es bastante más de lo que vale en realidad. Pero me lo regaló mi padre, porque... No me acuerdo por qué me lo regaló ya. Pero sabía que necesitaba unos auriculares. Y yo no me los podía permitir por aquel entonces. Así que me compró unos que considero buenos. Se lo agradezco mucho. Los auriculares no son nada malos. El micrófono es bastante decente. Sobre todo teniendo en cuenta que llevo ya más de un año dándole caña a este micrófono sin parar. Cualquier otro micrófono no aguantaría tanto. Y bueno, la calidad de audio tampoco es tan mala. Tiene unas configuraciones bastante decentes. En cuanto a que, por ejemplo, tiene un slider de volumen en la parte derecha de la oreja. Y allí llegó lo que quería decir. Que tanto Beyerd Dynamics como este Sennheiser tienen ambos sus pros y sus contras. El Beyerd Dynamics suena de puta madre. Es la hostia de auriculares. Todos los bajos se escuchan genial. Escuchar dubstep o metal con esos auriculares es correrse de oreja básicamente. Y me encanta el sonido. Pero los Sennheiser tienen el slider ese a la derecha de la oreja. Y lo cual resulta que ayudo un montón. Porque yo resulta que juego con el volumen bastante alto. Pero lo que hago es minimizarlo en los auriculares y así lo escucho bastante bien. Y cuando me pongo los Beyerd Dynamics, como no puedo minimizar el volumen de los auriculares por algo físico como es el slider. Lo que me pasa es que lo escucho todo súper alto y tengo que bajar el volumen del PC. Es decir, el volumen de abajo a la derecha. Y eso es a lo que iba. Porque gracias a ese cambio que tengo que hacer siempre que cambio de auriculares, a veces se me puede desviar un poco la configuración de audio. Y se puede escuchar un poco distinto los niveles de audio a lo que estáis acostumbrados. Porque yo ya llevaba más de un año con la misma configuración con estos auriculares y ahora lo voy cambiando poco a poco. Así que lo siento si se escucha raro en algunos capítulos. No es algo que yo quisiera hacer. No son cambios deseados, por así decirlo. Pero bueno, cambiando un poco de tema. Ya sabéis que yo llevo casi dos años en YouTube y sigo sin ningún partner, ningún canal. Lo cual es bastante triste. Pues bien, hay noticias acerca de eso en ese aspecto. Porque ya sabéis también que yo he estado un montón de tiempo esperando el partner de BitCast Spain. Una empresa española, creo que es la única empresa española que da partner por ahora. La única empresa más o menos fiable. También quería hacerlo de la red de partners de CCA. Aún quiero, pero ahora me están puteando los directores de BitCast Spain. No sé qué demonios les pasa. Iba a decir coño, pero qué demonios, seamos razonables. Que me dice el tipo este. Ah, es que ahora no queremos admitir más redes, no sé qué. Y yo digo, pero, pero, ¿cómo que no quieres admitir? Me has dicho que nos admites en enero y ahora dices que no. Ande, que me voy a otra compañía. Pero de momento eso está paralizado. Por tanto, estoy esperando a ver que me contesten otras compañías. Que por mucho que digan que no hay, sí que hay otras compañías que lo hacen. Y por tanto lo siento, pero habrá bastantes retrasos en ese tema. En cuanto a mi partner personal. Ahora, yo, bueno, antes que nada, sabéis que tanto BitCast Spain como Social Blade y otras empresas así, no son empresas de partners de primera mano, por así decirla. Sino que son de segunda mano. Ambas, en este caso, Social Blade y BitCast Spain, trabajan con RPM Maker, si no me equivoco, Maker Studios. Que es una empresa más grande y que tiene unos requisitos más chungos para entrar. Básicamente creo que piden mil visitas diarias o 800 o algo así. Yo ahora mismo tengo 150. Que ha mejorado, por cierto, antes no he llegado ni a 100. Ahora tengo 150, así que os lo agradezco un montón. Pero aún así no llego a una empresa grande. Para una empresa grande se necesitan 300 o por ahí. Bueno, una grande, no, una mediana. Y por tanto yo simplemente no llego a entrar en una empresa más grande. Y lo que hacía era mandar, bueno, tenía la aplicación de BitCast Spain mandada hace tiempo. Me tardaban un montón de contestar. Le mandé un mensaje privado al administrador. Porque él ya vio que yo soy moderador en el foro y que me metieron una lista de espera de estas con mayor prioridad. Y la verdad es que funcionó porque en apenas, creo que dos días recibí la respuesta de que aquí te mandamos la contraseña y el login para bajarte canciones sin copyright y todo eso. Pero, bueno, han dicho que te llegará en dos días el contrato o así. Pero en dos días va y me llega un mensaje de RPM diciendo que, ay, lo sentimos, pero tu canal tiene copyright así que no podemos admitirte. Punto. Y me han quitado de la lista. ¿Por qué? No tengo la menor idea. Porque mi canal no tiene nada de copyright. Cero. No tengo ningún problema de copyright. No uso música con copyright. No uso vídeos con copyright. No tengo ningún problema. Un cero absoluto en problemas. Sin embargo, no me han dejado entrar. Y eso me ha pasado mil veces antes. Uy, me van a matar aquí. Me van a matar. Me tengo que esconder. Me tengo que esconder. Corre. Eso me ha pasado un montón de veces antes cuando intentaba entrar en Social Blade. Porque ellos trabajan con RPM Maker también. Y me ha pasado lo mismo. Vale, muy gracioso. Me habéis metido tres flechazos en la cabeza. Me pasaba eso todo el rato con ellos. Así que... Voy a hacer una espada porque me serviría bastante. Y tengo que hacer otro cubo. Tengo que gastar un montón de hierro. Pero dos cubos es bastante útil. Y eso es lo que me pasaba en definitiva con Social Blade también. Pero, ahora por probar, no sé por qué. Ayer me dio por enviar solicitudes a casi todas las empresas partners que conocía. Entre ellas... Ah, no puedo acostarme cuando hay un bicho aquí al lado. Entre ellas Social Blade. También apliqué... Dispára, ¿eh? Ja. Venga, muérete. ¿Veis? Ahora disparan más rápido. Eso es lo que han cambiado en este último parche. No sé por qué una flecha. Ah, da igual. Es Minecraft. Eso, que apliqué para Social Blade. Y no sé por qué. Esta vez sí que me han contestado diciendo... Sí, ahora te mandamos el contrato. ¡Me han mandado el contrato! Me quedé flipando. Me han mandado el contrato directamente. En menos de 24 horas tengo el contrato. He hecho un poco de investigación. Vi que Social Blade son bastante fiables en cuanto a pagos y todo eso. Aunque a mí en realidad no me interesan mucho los pagos. Me interesan más las ventajas que dan de partner y eso. Así que firmé el contrato y ahora con suerte en unos días tendré el partner en este canal. ¡Por fin! Después de casi dos años tendré mi primer partner. Un aplauso. Venga, un aplauso. Me merezco un aplauso. Anda. Dadme un aplauso. Uno. Ya está. Pero sí, creo que es una hazaña impresionante después de dos años de intentarlo. Cuando hay canales que apenas en un mes tienen el partner es bastante injusto, la verdad. Sobre todo teniendo en cuenta que ellos solo suben crowdfunding y mierdas y comentan muy mal. Comentáis mal, tíos. No, que va. Eh, pero... Bah, por fin tendré partner, aparentemente. Nada, ahora estoy esperando ansiosamente a ver si me llega... Bah, estoy acostumbrado al bobo. Le daba F para autocorrer. Estoy esperando pacientemente a ver si me llega el partner pronto. Uy, uy, uy. Bah, a matarlo. Me tiene que llegar en... De 24 a 48 horas, supongo, que firme el otro tío. Porque el contrato se firma a dos lados. Lo he firmado yo y ahora él lo tiene que refirmar, confirmar que yo lo tengo todo bien, todo en orden. Y firmarlo ya para que me acepten ahí. Y bueno, eso se tarda más si tienes AdSense abierto. Yo AdSense no le he tocado para nada. Teniendo en cuenta que mi anterior canal, IlanderCCA, se ha jodido gracias a AdSense. Gracias Google, cabrones. Que ese canal tenía 800 visitas y podía entrar en cualquier... 200 visitas diarias y podía entrar en cualquier red que quisiera. Me habían invitado a un montón de redes importantes. Pero nadie puede aceptarte si tienes AdSense baneado. Y eso es lo que me han hecho Google, básicamente porque alguien se ha conectado a mi cuenta desde algún... O sea, a mi cuenta no. Alguien se ha metido en uno de mis vídeos desde una fuente que ellos no podían reconocer. Y por tanto yo no recibí un anuncio válido para ellos o algo así. Y me han cerrado la cuenta por ello. Y no hay ninguna posibilidad de retorno. Lo he intentado mil veces. Les he mandado un montón de mensajes. Siempre responden con el mismo mensaje automático de que no, no vas a entrar en AdSense de nuevo. Así que dije que les den y hice un nuevo canal, el cual estáis viendo ahora. Y agradezco un montón la ayuda que me estáis prestando. Esto de suscribiros y participar en todo me ayuda un montón de verdad. Así que gracias a todos. Mi espada va para allá. Y estoy viendo a ver cómo queda esta torre. O sea, algo no me gusta. Algo falla en esa torre. Estoy pensando qué podría hacer con ella. Podría hacer un mega faro encima. Como una especie de cubo de cristal lleno de lava. No sé si pegaría. Pero podría hacerlo. Una R aquí quedaría bastante bien, la verdad. Y un faro encima. O simplemente podría hacer una especie de torre de aviación. Con lo cual mi look de era medieval se iría a la mierda. Acaba de spawnear a una oveja. Pero sí que aparecería una torre de aviación. O una torre súper rara. Podría hacer una bola de cristal. Pero eso es difícil en Minecraft. O la oveja. No sé qué hacer con eso, la verdad. He acabado el tejado al menos. Eso es un gran avance para mí. Y... ¿Sabéis qué? Voy a dejaros a vosotros. Sí, a vosotros, suscriptores. Decidir qué hago con esa torre. Qué hago encima de la torre. Porque no me gusta cómo queda así. Se corta. Podría dejarla así y acostumbrarme a ese look. O podría hacer cualquier cosa que vosotros me sugiráis en los comentarios. Así que vosotros me ponéis sugerencias. Y votáis la que más guay os parezca. Así que el comentario que más votos positivos tenga. Lo elegiré. Aunque sea una cosa imposible. Así que vosotros sabréis si queréis trolearme o hacer qué. Pero cuando me ponga a grabar el siguiente capítulo. Miraré este, los comentarios. El que más votos positivos tenga. Será el diseño que yo elegiré para esta torre. Así que vosotros decidís. El destino de esta torre está en vuestras manos. Por favor no digáis ninguna chorrada como un pene enorme de lana. Más que nada porque la lana es difícil de conseguir. De color rosa. Y hay menores viendo este canal. Así que no fastidies. No fastidies anda. Seguro que viene Wolf a joder. Bueno. ¿Qué hago ahora? Pues básicamente lo suyo sería. Hacerme un pico nuevo para empezar. Y bajar hacia las minas de nuevo. Para poder encontrar lava. Y poder encontrar más recursos imprescindibles. Tengo la esmeralda. Ya la he dejado creo. La esmeralda se tenía que fundir. No, ¿verdad? No. Voy a coger todo esto y hacerlo en pan. Voy a convertirlo en pan. Y voy a replantarlo. Uh, ¿qué? Sí. Muy listo. Sí, muy listo. Estoy acostumbrado al World of Warcraft. Así que no. No me echéis la culpa de mucho. Sí, llevo muchísimo jugando. Muchísimo jugando. Muchísimo tiempo jugando al World of Warcraft sin parar. Así que estoy muy acostumbrado a ese juego. Pero es que es un gran juego. Es súper divertido. Y esta expansión es de las más exitosas por el momento para mí. Lo digo desde un punto de vista muy objetivo. Porque yo por ejemplo Cataclysm lo odié con todo mi alma. Jugué apenas un mes y me aburría a saco. Pero creo que ya por sí mismo habla el hecho de que llevamos más de seis meses. Llevamos casi siete meses de Mist of Pandaria. Y aún no me he aburrido para nada. Estoy entrando cada día. Literalmente cada día. Y cada día tengo cosas nuevas que hacer. Aunque sea con un Alter. Pero tengo cosas nuevas que hacer. Así que eso habla mucho por esta expansión. Y un clap a Blizzard. Un aplauso. Porque han hecho una expansión realmente excelente. Y que es muy divertida. Y que siguen así. Porque si siguen así las expansiones. Y los parches que van metiendo. Serán el mejor MMO durante muchos más años. Por mucho que digan los fanboys del Guild Wars 2. El WoW es mucho mejor. Lo siento. El Guild Wars es que no sé. No me convence. Sobre todo la comunidad. Después de que me hayan llamado de todo. Por decir que básicamente no me gusta el Guild Wars. Yo ya paso de su comunidad de una manera increíble. Hace poco me llegó un email de un tío. Que se puso a insultarme de maneras increíbles. En el vídeo de Guild Wars. Fijaros que tiene ya meses el vídeo. Pero se puso a decir de todo allí. Llamándome fanboy triste. Creo que dijo algo como... No me sale la palabra ahora. Semillas. Era algo como... No me sale la palabra. Lo siento. Pero era muy similar a triste. Que no me gustaba porque yo estaba frustrado con el juego o algo así. No sé qué demonios quería decir con todo lo que me dijo. Pero me lo dijo. Y yo me estaba descojonando literalmente. Viendo sus comentarios. Y le dejé una pequeña troleada. Espero que me conteste con un rage. Porque siempre divierte un montón ver a la gente ragear por juegos. Porque al fin y al cabo son solo juegos. Y esta gente se pone a tomárselos tan en serio. Y a insultarte porque agredes a su juego favorito. Es una tontería la verdad. Pero es una tontería muy divertida. Así que yo me río a su costa un poco. Y siempre que disfruto de sus comentarios. Me siento como un buen troll con ese vídeo la verdad. Yo solo dije mi opinión. Pero aparentemente le molestó a tanta gente. Que acabo siendo una troleada. A ver. Pues bien. Este capítulo se está prolongando bastante. No demasiado. Pero ya creo que bastará para un capítulo. Y además hice lo más importante que quería hacer. Es comentaros lo del estado de partner. Acabar el tejado aunque quede feo. Preguntaros qué es lo que queréis que haga con la torre. Y por fin estar a punto de bajar en las minas. Para conseguir más equipo para mí mismo. Y avanzar con lo del portal a la nether. Además ahora que lo pienso. Querría matar al menos un par de vacas. Y hacerme un poco de armadura. Porque eso serviría para un logro. Pero bueno. Todo eso ya en el siguiente capítulo. Así que como siempre. Dadle like, favorito y suscribiros a mi canal. O como os plazca. Y os plazca o no. Espero que dejéis vuestras sugerencias. Y votéis las que más os gusten en los comentarios. Hasta la próxima.